Hola a todas, bienvenidas. Hoy vamos a ver cómo podemos hacer un tratamiento en flacidez corporal. En distintas partes del cuerpo se va generando lógicamente flacidez, podemos tener flacidez en el abdomen, podemos tener flacidez en los brazos, en la zona interna de los muslos, en los glúteos que se caen. Pero bueno, vamos a comenzar viendo en realidad los tipos que hay de flacidez, porque sabemos que tenemos un tipo que es la flacidez propia de la piel, cuando vemos este descolgamiento propio de la piel, y la flacidez que se da por una hipotonía, por un sedentarismo, una flacidez que es muscular. Entonces tenemos distintos tipos de tratamiento, pero complementando los tratamientos también podemos lograr excelentes resultados. ¿Qué pasa con la flacidez cutánea? Cuando se genera la flacidez cutánea, esta comienza a generarse en realidad a partir aproximadamente de los 35 años, hay un deterioro. Se sabe en realidad que a partir de los 25 empezamos a perder colágeno. Esto va afectando también a nuestras propias fibras de colágeno dentro de nuestra piel. Sabemos que el colágeno es la proteína que nos va a dar esa estructura, nos va a dar la tensión, ¿no es cierto?, de la piel. A medida que avanzamos en edad, y sobre todo a partir de los 35 años, es cuando se empieza a notar más la flacidez. ¿Por qué? Porque generalmente el colágeno ya no se organiza en una forma alineada, en una forma vertical, sino que ya comienza a hacerlo en una forma más amorfa, ¿sí? O sea, ya no está tan estructuralmente puesto, alineado, como cuando la piel es más joven, ¿no? Entonces comienza a tenerse en una forma distinta, una forma más amorfa, comienza a perder tensión. Una de las causas por la que también comenzamos a perder tensión en la piel es por la mala alimentación. Y esto lo tenemos que saber y lo tenemos que tener bien presente y bien claro. No como nutricionista para dar un plan de dieta a nuestro paciente, pero sí para hacer algunos cambios de hábitos. Porque los cambios de hábitos que nosotros podemos lograr en nuestro paciente, dándole una dieta que sea más rica en minerales, sobre todo en silicio, eso va a ayudar a que tenga también una piel más firme. Entonces estas pequeñas cosas las tenemos que tener en cuenta, porque la flacidez que se produce a nivel de la piel justamente también es por una mala nutrición. Vamos a ver distintas causas, obviamente. No solamente puede ser la mala nutrición, pero sí esa es una de las causas importantes. La flacidez cutánea es un problema estético, como dije anteriormente, que preocupa a partir de los 35 años de edad. La fibra responsable de mantener firmes los tejidos comienza, ¿no es cierto?, a perder la tensión normal, con el paso de los años se dañan las uniones que estabilizan las fibras de colágeno y elastina y se altera la estructura de la piel, como si el tejido comenzara a deshilacharse y digregarse. Además, las fibras de colágeno se deterioran y se organizan en forma diferente. En lugar de formar una trama uniforme que otorgaba consistencia a la piel, se descomponen y se agrupan en forma de ovillos. Con una estructura amorfa dando lugar a la flacidez cutánea. Se puede agravar por factores externos, especialmente por el exceso de sol, que genera radicales libres que destruyen el colágeno y la elastina. El sol, obviamente, va a producir después la marcada elastosis solar, que va a traer mucha flacidez a medida que avanza, ¿no es cierto?, la edad también. Tenemos que tener en cuenta otra cosa que también nos produce el sol, que activa enzimas como son, por ejemplo, las metaloproteinazas, que son enzimas que degradan el ácido hialurónico en nuestra piel. Es por ello que el tomar sol también trae mucha flacidez, fotoenvejecimiento a nivel facial también, porque se empiezan a degradar. Entonces el ácido hialurónico comienza a no retener agua, no tener, digamos, nuestra parte de sostén que sea más turgente. Eso comienza a estar deshidratado. Es por eso que es tan importante la buena alimentación, tomar sol en una forma consciente o en algún momento del día donde la incidencia tampoco no sea tan fuerte. La flacidez corporal también puede ser debido a una pérdida de tono muscular y puede aparecer al mismo tiempo que la flacidez cutánea. O sea, podemos tener las dos cosas, ya sea la flacidez cutánea por un lado y la flacidez muscular, que muchas veces es producto del propio sedentarismo. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo? Vamos perdiendo firmeza, ¿no es cierto?, en la piel debido a la disminución y debilidad de los tejidos del sostén, como dijimos anteriormente, como es el colágeno, el elastina, las fibras musculares, las proteínas que mantienen la piel firme y adheridas sobre los músculos van perdiendo eficacia. Este problema no solo sucede en el rostro, sino a nivel del cuerpo en general. Esto último no solo existe la ruptura de las fibras de colágeno y una disminución en su producción, sino también una disminución de la tensión muscular que aumenta el aspecto flácido del tejido. Tenemos que tener en cuenta eso, que si está combinada la flacidez cutánea con la flacidez muscular, al tener un músculo que está flácido, lógicamente el tejido cutáneo se va a ver mucho más flácido también. Cuando nosotros tonificamos el tejido, o sea, cuando tonificamos el músculo, lo que vamos a hacer es que el tejido también se vaya adhiriendo mucho mejor al músculo. Por eso es que es tan importante, si vamos a tratar la flacidez, tratar también de tonificar a nivel muscular para que tengamos mejor resultado. En principio debemos destacar que el colágeno es la proteína en abundancia dentro del organismo y una de las más significativas que tiene. La responsabilidad de crear las fibras colágenas, las cuales intervienen en la formación de la piel, los tendones, los huesos y otros tejidos del cuerpo, en humanos como también en animales. Estas fibras abarcan cerca del 2% del tejido muscular y hasta un 6% de los músculos fibrosos. Es por eso que tenemos que tener siempre buena calidad de colágeno. También otra de las cosas que podemos hacer para que el tratamiento que hagamos para la flacidez de buenos resultados es el consumo del hidrolisado de colágeno. O sea, consumir colágeno también nos va a ayudar a que la persona vaya haciendo que se genere mejor colágeno en su cuerpo. Al darle colágeno le estamos dando un nutriente en realidad que es una proteína de alto valor biológico. Entonces es algo que también le podemos recomendar a nuestro paciente que consuma colágeno porque les va a ayudar no solamente a mantener y a tener, generar mejor tensión a nivel de la piel, sino que como les decía anteriormente, les va a ayudar también a nivel de los tendones, de los huesos, porque tenemos colágeno en distintas partes de nuestro organismo. Cuando hablamos de flacidez a nivel muscular, estamos hablando en realidad de una hipotonía muscular. Hipotonía es un término médico que indica la disminución del tono muscular, que es el grado de contracción que siempre tienen los músculos aunque estén en reposo. Una causa frecuente es, por ejemplo, la falta de actividades físicas, sobre todo en aquellas mujeres que llevan un modo de vida casi totalmente sedentario. Por sedentarismo se entiende que no solo realizan ningún tipo de ejercicio o actividad física y además que entran en juego otros factores como el hecho de permanecer muchas horas del día en posición sentada, como las mujeres que desempeñan labores en las oficinas. Entonces, cuando hablamos de flacidez muscular, estamos hablando de hipotonía, estamos hablando de sedentarismo, de no tener una actividad física. A veces con que nosotros le digamos a nuestro paciente o le recomendemos una caminata, ya estamos haciendo que los músculos vayan teniendo un poco más de tono, un poco más de firmeza. El hecho de caminar una hora diaria, eso ayuda al cuerpo en general a activar todo el sistema linfático, activar el sistema circulatorio a que podamos nosotros también eliminar mucho mejor todos los desechos que si bien también van quedando, ¿no es cierto?, contenidos por el hecho de no tener una actividad física, eso ayuda también a dar tonicidad. Entonces, estas pequeñas acciones que nosotros recomendemos van a hacer que ayudemos a nuestro paciente a que vaya teniendo mejor calidad de piel, mejor calidad también de tono a nivel de músculo y a nivel, digamos, de la flacidez de piel, vamos también nosotros a poder ayudar en el gabinete con el tratamiento que vamos haciendo. Lógicamente, para atender a una hipotonía podemos ayudar con el electroestimulador, o sea, ahí vamos a hacer que el músculo tenga un poco más de tono, pero no es lo mismo lo que nosotros podemos hacer en el gabinete con 30, 35, 40 minutos que pongamos un electroestimulador con una caminata diaria. Incluso si hacemos que nuestra paciente pueda hacer la caminata y ponemos electroestimulador, lógicamente vamos a tener mejor resultado también en el tratamiento. Si nuestro paciente puede tener una rutina de ejercicios diarios, bautada también con un profesional que se la recomiende, que esté orientada, mejor todavía logramos más resultados porque van a lograr tonificar el cuerpo en general, desde los brazos, las piernas, el abdomen, los glúteos, ¿no es cierto? Teniendo así todo lo que es una tabla de ejercicios físicos. Van a tener un muy buen tono muscular y eso se va a ver también en la salud de la piel porque se activa también muchísimo la circulación, se tensa también mucho más el tejido. Otra de las cosas importantes es tener una dieta proteica, no eliminar de la dieta todo lo que es, por ejemplo, las proteínas. A veces se hacen dietas y se disminuye la parte proteica, se sacan las carnes o los pescados y bueno, en realidad si queremos tener un buen tono muscular necesitamos una dieta que sea proteica porque las proteínas van a ser los ladrillos, ¿no es cierto? de nuestra pared constitucional que es el colágeno. O sea, nosotros a través de las proteínas eso después se va desdoblando y vamos obteniendo los aminoácidos que necesitan, ¿no es cierto?, el colágeno nuevamente para formarse. Entonces se consigue bajar de peso pero con un correcto aporte proteico. Incluso también hay suplementos nutricionales, lógicamente dándolo por un profesional adecuado para que se comience a tener mejor calidad, ¿no es cierto?, en el tono muscular. Después con el tema de los antioxidantes se pueden tomar productos que son antioxidantes pero específicamente cuáles serían los que necesitamos. Son el selenio, el zinc serían los recomendables, el silicio también es el recomendable porque tanto sea estos minerales como también vitaminas van a ayudar, ¿no es cierto?, a retrasar el proceso de la flacidez o a ir recuperando el tono. Sobre todo, como les decía anteriormente, el nivel de silicio porque a veces no comemos suficiente cantidad de legumbre que es de donde se puede obtener mejor calidad de silicio y eso hace de que no tengamos también buena calidad de colágeno. Cuando viene la paciente al gabinete tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Para hacer ese diagnóstico diferencial tenemos que tener la paciente parada, ¿no es cierto?, con una apertura de pies más o menos de 20 centímetros con la columna recta, descalza para que veamos y analicemos su cuerpo, ¿dónde genera mayor cantidad de flacidez? Muchas veces pasa que no tienen una flacidez que sea generalizada, tienen flacidez en algunas zonas del cuerpo, entonces la tenemos que analizar. Podemos ver muchas veces o clasificar esta afección en distintos grados como puede ser una flacidez incipiente, que es esa flacidez que recién están comenzando y son más fáciles de tratar, una flacidez que puede ser moderada o una flacidez avanzada. De acuerdo a cómo clasifiquemos la flacidez o en la zona también donde se encuentre es el tratamiento que vamos a realizar. O sea que para recomendar el tratamiento ideal, si hay flacidez cutánea y muscular se debe hacer tratamiento para mejorar ambas y si es una sola la que predomina hacer tratamiento para este tipo de flacidez específicamente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir viendo en el protocolo de trabajo cómo podemos tratar las distintas zonas donde tenemos la flacidez porque de acuerdo a la zona también es el abordaje terapéutico que vamos a realizar. Primeramente lo que vamos a hacer es una correcta anamnesis y para hacer una correcta anamnesis tenemos que saber, es fundamental, cuál es el estilo de vida que tiene la paciente, si está muchas horas del sol, si toma mucho sol, si está el intemperie, cuál es su trabajo, si está muy estresada, cuántas horas duerme, si está demasiado cansada, los hábitos de vida, la alimentación, si ha tenido un embarazo. O sea, tenemos que ir viendo todos estos factores para saber realmente tratarla. Si toma demasiado sol, lógicamente esto va a causar un fotoenvejecimiento, la radiación solar va a acelerar la oxidación celular y como consecuencia se pierde agua en la sustancia fundamental, se disminuye el porcentaje de colágeno, de fibras elásticas, de colágeno y elastina y va a perder todas las características de recuperarse fácilmente esta piel. Si la persona toma fármacos, tenemos que ver qué tipo de fármacos está tomando. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunos fármacos que alteran directamente la piel. ¿Y por qué? Porque hay muchas veces personas que están tomando cortisol, cortisona, algún tipo de corticoide y esto genera una inhibición a nivel de los fibroblastos. Cuando se toma por mucho tiempo un corticoide, se inhibe la proliferación del fibroblasto, se inhibe también la proliferación del colágeno, del elastina. Entonces empezamos a tener flacidez y empezamos a tener estrías. Esta es una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta cuando se valora a la persona qué tipo de fármaco está tomando. Si está tomando algún tipo de corticoide, recuerden que se produce una inhibición cuando toman por mucho tiempo y el cuerpo se pone como en un modo de reserva. Entonces lo que hace es, dice, bueno, estoy tomando cortisol, tengo que cuidar las funciones del cuerpo, entonces corto. Es como que se apaga. Lo que hace es cortar, inhibe automáticamente la producción incluso del colágeno, del elastina. Y el cortisol al estar en alta concentración, o sea, directamente bloquea el fibroblasto. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta, porque si está tomando medicación, lo más probable es que se vea flacidez y que se vean también estrías. Como también puede pasar que la persona venga con un periodo de estrés prolongado. Cuando estamos en un estrés prolongado, también pasa esto. O sea, generamos mucha cantidad de cortisol. Entonces, ¿qué es lo que pasa si inhibe el colágeno y el elastina? Entonces, esto ténganlo siempre presente. Otra de las cosas que puede pasar es que la paciente o el paciente haya perdido peso en un breve espacio de tiempo. Entonces, esto puede traer grandes descolgamientos también de la piel, sobre todo en brazos, en abdomen, en piernas. Y tenemos que saber también hasta dónde podemos actuar. Porque el tejido va a tener una cierta retracción, pero si es demasiado, porque ha habido muchísima pérdida de peso, por ejemplo, hasta más de 30 kilos, a veces es difícil que toda la piel pueda recobrar nuevamente la tensión. A veces hay que ayudar también con otros tipos de tratamientos, que pueden ser tratamientos médicos, para que se logre mejor resultado. Hay enfermedades también que son del colágeno, y esto hace que cursen con una flacidez patológica. Entonces, esto también hay que saber. Otra de las cosas que también les quería contar es, estas personas que a veces hacen dietas permanentes durante muchísimo tiempo, y consumen mucha cantidad de edulcorantes, ya sea como el ciclamato, el aspartamo, este tipo de edulcorantes. Cuando se consume demasiada cantidad de edulcorantes durante plazos prolongados de tiempo, también lo que va a pasar es que se genere flacidez cutánea. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con los químicos, que se consumen de una forma exagerada y durante mucho tiempo, porque o se bioacumulan en el cuerpo o pueden traer también consecuencias. También tenemos que hacer una anamnesis con respecto a la predisposición genética de tenerlo. Algunas personas tienen hiperlaxitud de jóvenes. Pueden ser un factor positivo, pueden ser grandes gimnastas al tener una extraordinaria elasticidad, pero al hacerse mayores, muchas de estas personas presentan más tendencia a la flacidez. Como dije anteriormente, dieta pobre en proteínas. También el tabaco es un factor a tener en cuenta, porque esto va a enlentecer todo lo que es la circulación, y esto hace que no se oxigenen bien los tejidos, y acelera todo lo que es el proceso de envejecimiento y también la flacidez. Cuando vemos alteraciones a nivel de la flacidez, cuando estamos haciendo la anamnesis, podemos ver alteraciones a nivel también de la zona glútea. Y tenemos distintos tipos de glúteos, y que puede estar también influenciado por la hipotonía, lógicamente la hipotonía muscular, la flacidez y se agrava también con el tema de la celulitis. Uno de los tratamientos que nos va a ayudar a tensar mejor el colágeno es la radiofrecuencia. La radiofrecuencia tiene que incidir directamente a ayudar a que se promueva un colágeno nuevo, a tensar el colágeno existente. Entonces, se consigue elevar la temperatura de los fibroblastos, que son las células que se encargan de la fabricación del colágeno en la piel y en los tejidos, dando firmeza y reorganizando los septos fibrosos. También nos va a ayudar para el drenaje linfático, que es el responsable de reducir los líquidos y las toxinas que están en los depósitos de grasa, y dan el aspecto de celulitis. Entonces, podemos utilizar como un aliado para el tratamiento lo que es la radiofrecuencia, que la podemos utilizar y la podemos hacer en las distintas partes del cuerpo. Esto lo podemos ir combinando con distintos productos que lo vamos a ver también en los tratamientos. Les voy a dar distintas opciones de tratamiento. Por ejemplo, primeramente, siempre lo que tenemos que utilizar va a ser una leche de limpieza corporal para sacar los desechos metabólicos de la piel. Eso siempre. Después, el exfoliante corporal. En Rosaray tenemos dos tipos de exfoliante. Un exfoliante en gel, que les va muy bien generalmente a pieles grasas, y un exfoliante en crema para todo tipo de piel, pero tiene cerámide para las pieles que son más secas, también le va bien. Después que hicimos esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Bien, si voy a utilizar aparatología, tengo que ver qué aparatología voy a utilizar. Como dijimos, primeramente, la electroestimulación es muy buena opción. Pero, ¿qué puedo hacer antes de aplicar, por ejemplo, una electroestimulación? Supongamos que lo que vamos a tratar es el abdomen. Vamos a limpiar, vamos a exfoliar el abdomen. Si tenemos solamente flacidez de piel, podemos pincelar lo que es el UltraFirm, que es un criógeno. Es un producto que tiene un efecto frío, pero con activos que son tensores. Pincelo, coloco las vendas de várices frías y húmedas, ¿sí? Y ahí voy haciendo que la piel se vaya tensando mucho más. Si quiero activar un poco más a este criógeno, puedo colocar, cuando enfrío las vendas, que las vendas se humedecen con el agua, directamente el agua corriente, puedo incorporarle unas gotas de una solución activadores de vendas frías. Esto si yo quiero descender la temperatura del criógeno, porque nosotros en Rosaray hacemos un criógeno término medio para que sea aceptable en todas las épocas del año, que lo quieran utilizar. Ustedes quieren disminuirle la temperatura, no hay ningún problema. Se puede incorporar incluso dentro del producto unas gotas de la solución activadora de vendas frías y van a tener un criógeno más frío. Pincelo todo lo que es el criógeno en la zona del abdomen, coloco las vendas de várices frías y húmedas desde lo que es la cintura baja hacia arriba, bien hasta debajo del busto, le voy a dando una cierta tensión a toda la zona para que contraiga. Una vez que realicé esto, puedo incorporar, puedo colocar la electroestimulación, el electroestimulador, en la zona donde yo puse las vendas. Como las vendas están húmedas, la corriente viaja por toda esta humedad de la venda, entonces va a producir como una especie de tensión también en toda la venda en general y esto me va a tensionar mucho más también el tejido. Esa es muy buena opción de tratamiento, una vez que lo dejo actuar de acuerdo al programa del aparato, la cantidad de tiempo que tenga preestablecido, lo retiro, retiro todo, paso un paño seco y puedo aplicar el serum reafirmante con DMAE. Esa es una muy buena opción de tratamiento que la puedo realizar en una sesión. Siguiendo con el abdomen, en una sesión siguiente, ¿qué es lo que puedo hacer? En vez de utilizar la electroestimulación, puedo utilizar la radiofrecuencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar el Crio Gel para radiofrecuencia, que es un producto frío, que como ya les he contado en otras capacitaciones, es un producto ideal para tensar la piel en una forma rápido. ¿Por qué? Porque es frío y genera una diferencia de temperatura entre el calor que genera la radiofrecuencia en una forma interna y el frío en la parte epidérmica me da más tensión. Aparte, el producto ya tiene complementos que son tensores. Paso el cabezal del equipo en toda la parte abdominal, ¿sí? Una vez que completo todo el tratamiento, puedo terminar haciendo, por ejemplo, una máscara. Puedo utilizar una máscara como puede ser la máscara Body Tense. Es una máscara que tiene péptidos tensores, tiene una parte en polvo y una parte de la activadora. Entonces, estamos regenerando y tensando también el tejido. Una vez que seco la máscara, la retiro y coloco el suero corporal con Dimae. Ese es un excelente también tratamiento que ustedes pueden realizar para la flacidez. En otra sección, ¿qué es lo que puedo utilizar? Puedo colocar una máscara, que es la máscara de tierras volcánicas. Esa máscara la puedo aplicar directamente. Se hidrata con el agua corriente. Se saca una porción de la máscara, aproximadamente una cucharada, con cantidad suficiente de agua. Y se pincela todo lo que es la zona a tratar. Eso le va a dar muy buena atención porque también tiene muchos minerales. Muy buena atención a la piel. Esas son distintas opciones que ustedes pueden terminar siempre con el serum reafirmante corporal con Dimae. Y recuerden, ese serum, todo lo que tiene Dimae, también se da de apoyo domiciliario. Ese serum reafirmante lo dan de apoyo domiciliario para seguir logrando tensión en la piel. Otras veces, nos toca tratar no solamente la flacidez, sino que la flacidez viene combinada, ¿no es cierto?, con adiposidades. O sea, o tenemos adiposidades localizadas y tenemos flacidez, o tenemos celulitis y tenemos flacidez. Entonces, ¿qué podemos hacer en el tratamiento? La limpieza, la exfoliación, como les dije anteriormente, podemos electroporar. Si tenemos electroporador, un producto que se llama Serum Therapy Slim. Es un producto ideal para reducir, ¿sí? Y eso nos ayuda a hacer una reducción bastante rápida porque es súper concentrado, es liposomado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a electroporar toda la zona con el Serum Therapy Slim. Si estamos haciendo la zona, por ejemplo, de las piernas, bueno, las piernas o podemos hacer el abdomen también, si querer. Electroporamos todo lo que es con Serum Therapy Slim. ¿Qué hacemos después de la electroporación? Bueno, podemos incorporar, hacer una yesoterapia corporal. Para eso tenemos un producto que es el Yesolip, donde lo vamos a realizar. Vamos a hacer primero una elastomodelación con una venda de gasa que previamente la vamos a humedecer. Y hacemos toda la elastomodelación de la zona y sobre esa gasa vamos a realizar el, vamos a colocar el Yeso. Los Yesos que tenemos en Rosaray son Yesos enriquecidos. Entonces, por ejemplo, el Yesolip lo que contienen son algas. Entonces, las algas tienen mucho yodo, nos ayudan también a reducir. O sea, al ser un Yeso enriquecido vamos a lograr potenciar o sinergizar el efecto de la electroporación, que hicimos anteriormente. Y vamos a generar también con este Yeso un microclima para que penetre todo mucho más adentro también. Todos estos activos, todos estos nutrientes que penetren mucho más. Si ustedes quieren ver cómo se coloca una yesoterapia facial, tenemos también en YouTube un video para que ustedes lo puedan ver y se den una idea de cómo se tiene que colocar la yesoterapia. Lo que sí les puedo decir es que es rápida. No es como Yesos que se utilizaban años anteriores, que se tenía que dejar dos o tres días puestos. No, esta yesoterapia es rápida. Y ustedes se van a dar cuenta que una vez que la aplicaron y el Yeso se secó, ya se va a ir despegando la gasa del tejido. Entonces ya ese es el momento de sacarla, de cortarla. Se combina muy bien, ya sea la electroporación con la yesoterapia. Es un resultado espectacular que ustedes van a ver en los tratamientos. Lo que nunca tienen que hacer con la yesoterapia es colocar ante una fuente de calor. Por ejemplo, ¿qué es lo que no tendrían que hacer? Y no tendrían que hacer una radiofrecuencia, por ejemplo, y una yesoterapia. Eso no es combinable porque no dejamos de disipar el calor del tejido. Entonces no conviene. O colocar un gel térmico, por ejemplo, que levanta temperatura y después una yesoterapia. No, pero si queremos colocar un criógeno y después hacer una yesoterapia, ahí no tenemos problema mientras sea frío. Espero que esto les haya quedado claro y lo puedan hacer porque realmente es excelente el resultado que se obtiene en el tratamiento. Si tuvieran que tratar una celulitis con flacidez, lo que les recomiendo es que coloquen un producto que también es liposomado, que es el Serum Therapy Cell, que realicen la electroporación con ese producto y después realicen la yesoterapia anticelulítica. Después tenemos un yeso específico, que es para tensar, que es el Ultratense. Es un yeso que les va a ayudar a darle muchísima más tensión también a la piel. Pero bueno, ustedes pueden combinar de acuerdo al tratamiento porque cada persona también es especial, cada caso es especial. Entonces tenemos que tener opciones para los tratamientos. Ustedes ya saben que la yesoterapia, cualquiera de las yesoterapias es buena, pero van a tener una que les va a ayudar a reducir más, que es el Yesolip, van a tener el Ultratense, que les va a ayudar a dar mucho más tensión y van a tener la yesoterapia que también es anticelulítica. Entonces bueno, ustedes dentro del tratamiento pueden elegir la que quieran utilizar, pero cualquiera de estas siempre les va a ayudar a darle mucha más firmeza y tensión al tejido. Hay otros productos que también les quiero recomendar. Se hacen tratamientos, por ejemplo, para flacidez de brazo. En la flacidez de brazo generalmente se puede pincelar el Ultrafirm y las vendas de varices frías y húmedas. Una vez que se saca eso, se coloca la máscara Body Tense. En los brazos da excelente resultado. Si tenemos que tratar, por ejemplo, una flacidez, ya sea de gusto, la máscara Ultratense es especial para hacer. Primeramente se tiene que hacer un masaje porque la mama es congestiva. Entonces primeramente lo que tenemos que hacer es un masaje. ¿Con qué podemos hacer un masaje en el busto? Podemos utilizar, por ejemplo, un producto que se llama VitaFirm Anti-Edge. Ese producto es ideal para que ustedes hagan primeramente un masaje en la zona del busto y después coloquen la máscara Body Tense. Y ahí les va a dar un excelente resultado. Para finalizar siempre los tratamientos, utilizamos el serum refirmante con DIMAE y los vamos a dar de apoyo domiciliario. Recuerden siempre que el DIMAE actúa sobre las terminaciones nerviosas libres de la piel. Esto actúa sobre los neurotransmisores. Me va a dar mucha más tensión. Entonces si yo quiero mantener la tensión en el tiempo, tengo que terminar con el suero refirmante con DIMAE. Recuerden esto y espero que les haya sido de utilidad este video y las espero en un próximo. ¡Gracias!